Gracias por ver el video. 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 ¡Hablaros, joder! ¡Hablaros! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Acabo mata! ¡Hablaros, joder! ¡Hablaros, joder! ¡Hablaros! ¡Vas a la banda, a la banda! ¡Venga, va! ¡Pola, pola, pola! ¡Hablaros, joder! ¡Hablaros! 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 ¡Hablar ¡Gracias! 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 Mira, tienes a Pablo, tienes a Pablo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.